La noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, les saludo con muchísimo gusto a usted, que nos acompaña en todo Sinaloa. Saludo con gusto, por supuesto, a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Buenos días. Estábamos analizando la próxima configuración del Congreso de Sinaloa. Se ha señalado que Morena encabeza las preferencias en los 24 distritos. Sin embargo, cabe señalar que en algunos de estos distritos, Morena va asiglado con el Partido Verde Ecologista de México. Es el caso del distrito 1 del Fuerte, con Briseida Valenzuela. También del distrito 5 de Los Mochis, con Antonio Menéndez del Llano. Del distrito 7 de Guasave, con Juan Carlos Villarromero. Del distrito 8 de Guasave, con Marta Yolanda Dagnino. Y también del distrito 13 de Culiacán, con Rodolfo Valenzuela. Creo que serían, bueno, el distrito 19 también, con Geraldín Bonilla. Y creo que serían todos los que van siglados Morena Verde, pero pues entiendo que va por delante el Verde. Con esto, Javier, pues se configuraría la posibilidad de que Morena obtuviera algunas plurinominales, pero también obtendrían plurinominales, pues el PRI, el PAN, entiendo que posiblemente el PT. PT. Y también Movimiento Ciudadano, que se había quedado sin diputada, porque se le salió ahí de la diputada Celia Jauregui. En la actual legislatura, bueno, va a meter diputados en Movimiento Ciudadano. Y es posible también que el Verde. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Hinaldo. Javier. Así parece ser que va a haber representantes de casi todos los partidos políticos y quien habían argumentado que si Morena arrasaba en el 24 distritos electorales no tendría ninguna posición pluri debido a la sobrerepresentación. Sin embargo, habrá que ver que efectivamente van en algunos distritos electorales, Morena va asiglada con el Partido Verde Ecologista. Y estas posiciones son del Verde, no de Morena. Al momento de la configuración de la Cámara de Diputados. Y bueno, posiblemente habrá que ver cómo concluyen las votaciones, cómo hay una distribución que es bastante complicada porque son sumas y restas de cada partido político. Bueno, posiblemente Morena pudiera llegar hasta tres diputados pluris, posiblemente. Para el PRI también se cree que pudiera meter hasta tres diputados por esta vía. Y ya el resto de las fuerzas políticas, el Verde va a tener movimiento ciudadano, pudiera alcanzar dos posiciones. Y bueno, pues varios partidos políticos tendrán mucho mayor número de representantes populares y el que bajaría su fuerza política sin duda con relación a la actual legislatura sería tanto el PRI como el PAS. Hay que recordar que el PRI y el PAS iniciaron en esta legislatura con ocho diputados, cada uno de ellos con una fuerza bastante fuerte. Bueno, que no le permitían a Morena y a sus aliados hacer mayoría absoluta o mayoría calificada. Bueno, la configuración todo se ve, pues que Morena no va a tener ningún problema para tener la mayoría calificada. Vamos a ver cómo concluye y lo que hay que revisar también, cómo va a quedar possexos. Parece ser, por lo que estamos viendo, es que van a tener mucho mayor número de diputadas mujeres, en este congreso. Y lo que parece ser que se proyecta es que quien será la presidenta de la mesa directiva volverá a ser mujer. Recordar que en la pasada legislatura fue Graciela Domínguez de Morena, en esta es Feliciano Castro, y todo proyecta ser que pudiera ser María Teresa Guerra Ochoa, quien va en la primera posición de Morena. Bueno, sí va en la primera posición. Ella va en la primera posición. Y ella va a entrar. Milton. Bueno, sacando cuentas de la votación, es más o menos un millón cien, un millón cien mil la votación, quitando los votos entre nulos, los que no lograron el tres por ciento, ya queda una votación de un millón cien, no, un millón diez, un millón y feria. Y sobre eso le aplicas el tres por ciento, que te da, según mis cálculos, en treinta y dos mil doscientos ochenta y uno. Treinta y dos mil doscientos ochenta y uno votos lo aplicas, ese tres por ciento lo aplicas a las fuerzas políticas que no, que no vaya, que no lo, para repartir las plurinominales. El PAN tuvo ciento catorce. Entonces, de esos treinta mil, se queda en tres. Se quedaría prácticamente en tres, este, tres diputados, que serían hasta ahorita Roxana Rubio Valdés, Jorge Antonio González Flores y Felicitas Díaz Monroy, por el PAN. Por el PRI, tuvo ciento dieciséis mil votos, dos mil votos más que el PAN. Entonces, le aplicas también esa métrica y quedarían también tres diputaciones, que estas vendrían siendo básicamente Paola Garate, Bernardino Antelo e Irma Moreno. Hasta ahí, son tres. Luego, nos vamos al PT, el PT son cuarenta y tres mil votos, es uno, alcanza treinta mil, alcanza solamente uno, que sería Monserrat López López. Luego, nos vamos al Verde Ecologista, el Verde Ecologista tuvo sesenta y tres mil votos, alcanza dos, fíjate, alcanza, el ecologista sería Hilda Amor López Cárdenas, que es uno, y José Santos Aispuro Calderón, o sea, entre el PIN. Que hizo campaña. Que hizo campaña y todo, entra. Luego, nos vamos al Movimiento Ciudadano, en Movimiento Ciudadano son setenta y seis mil votos, son trece mil votos más que el verde. Ahí entra Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, o sea, entra el dirigente estatal. Mete dos, entonces. Mete dos MC. Luego, nos vamos al PAS, el PAS son setenta mil votos, y el PAS entraría la señora Angélica Díaz-Quiñones y el exrector Víctor Antonio Corrales-Burgueño. Entonces, ahí ya tienes trece votos repartidos, conforme a la votación que tuvieron, con base a la métrica del cociente electoral, que son treinta mil votos. Entonces, ya acá soy veinticuatro y trece son treinta y siete. Entonces, creo yo que le quedarían tres, o sea, los tres restantes se pasarían a Morena, y en Morena, pues, entraría la doctora María Teresa Guerra Ochoa, en primer lugar. En segundo lugar, Eligio López Portillo, y en tercero, Almendra, Ernestina Negrete Sánchez. Entonces, esos serían los tres lugares, salvo que la métrica me falte, entraría un cuarto, no sé, pero esa básicamente sería, creo yo, la conformación. Pero ahí sí quedaría la sobrerepresentación, o sería hasta veintidós. Porque son cinco de... Del verde. Del verde. Son cinco del verde. O sea, le quedarían diecinueve. Más tres. Más tres serían veintidós. ¿No pudiera pasar de veintiuno? Pues, bueno, hay toda una polémica en este... Hay toda una polémica. Puede que ya ha pasado estos procesos. Habrá que analizar. Entonces, el Consejo tendrá que analizar cómo va a ser la distribución. O sea, si con base en la métrica, esa sería más o menos la distribución. Pero bueno. ¿A quién le darían el otro? ¿A quién le darían el otro? ¿A quién le darían el otro? Francisco, tu punto de vista. No faltan mortificaciones, pues, con las cuentas todavía, pero bueno. ¿Para quién? Ya falta. Para los que están en el filo. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda al final la composición de la Cámara Local, por donde, bueno, nuevamente Morena es mayoría. Y inclusive a nivel nacional, el hecho de que va a tener toda la mayoría absoluta en las dos cámaras, aunque en el Senado les faltan cuatro senadores para la mayoría calificada, pero ya se sabe que, pues, con la mano a la cintura, de repente van a algunos de esos políticos con tantas convicciones que no pertenecen a Morena, sino a lo mejor al mismo frente opositor, van a decir, ah, hemos llegado a la conclusión de que nuestra convicción es ir a Morena, y ya, brincan cuatro y vámonos. Entonces, no va a batallar mucho en ese aspecto Morena en la Cámara de Senadores para lograr. ¿Y esto a qué compromete a Morena? Que ya con el control total, absoluto, de las dos cámaras, cualquier iniciativa que envíe la candidata, digo, la presidenta, o el propio presidente López Obrador, en el caso cuando tome posición Chaimán, pues van a tener que reflexionar mucho en qué es lo que van, qué es lo que van a aceptar o a aprobar. ¿Por qué? Ayer fue un día sorprendente cuando en el aspecto económico, pues bueno, pues le pegaron dos, tres cintarazos al peso, los mercados bursátiles, y tuvo que salir inmediatamente la información oficial de que el actual secretario de Hacienda va a continuar, no dijeron por cuánto tiempo, al frente de la administración hacendaria del país. Hay que decir lo que el señor Rogelio Ramírez de la O, pues goza de prestigio en los mercados financieros. Pero bueno, ¿por qué? Porque ahora resulta que los contrapesos están llegando de fuera, ¿por qué? Por la inversión extranjera. Y más ahora que traen de moda eso que le dicen New Chorin, no sé cómo. New Chorin. New Chorin, o sea, es lo de hoy, el New Chorin, dame un café a la New Chorin, dos tacos a la New Chorin, y no, y... Bueno, la Starbucks es un... Tacos y bonitas a la New Chorin. Es un café a la New Chorin. Todo New Chorin, o sea, ¿no? Te van a escomulgar los Codescín y la Secretaría de Economía. Te van a escomulgar, Pancho. Pues que me escomulguen, yo, 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 es la verdad. ¿Quiénes dijiste? La Secretaría de Economía. Ah, existe la Secretaría de Economía y el Codescín también. Te van a acusar de comunista, Pancho. ¿En serio? Yo creo, de fascista. Pues mira, lástima que soy lampiño y no me sale ni siquiera la piocha del Che Guevara ni nada de eso. Imagínate, lo que me gustaría mandarme es una gorrita del Che Guevara con esta yucateca que traigo aquí encima. Pero bueno, céntrate en la discusión, muchachos. Bueno, pues entonces, el compromiso de Morena es más fuerte que cuando asumió el poder López Obrador, porque ahora sí, no tienen para dónde hacerse. Ahora, esto sorprende a lo mejor a las nuevas generaciones o a lo mejor no la entienden, con todo respeto, pero es lo que vivimos durante todo el tiempo que el PRI estuvo en la presidencia. ¿Partido hegemónico? Partido hegemónico con el control de las dos cámaras y bueno, en esa época se hicieron cosas buenas, pero a medida que pasaba el tiempo empezaron a destruir lo bueno y empezaron a puro hundir, 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 en base a algo que se llama corrupción, que prevalece. Pero en aquel tiempo, la verdad, hacían y deshacían con el control total y absoluto del poder. Siempre se ha hablado de la división de poderes pamplinas. Siempre el poder, el poder principal es el poder ejecutivo y bueno, al presidente López Obrador no le alcanzó el tiempo para agarrar el control del poder judicial, pero en lo demás tuvo el legislativo en lo general, pero le faltó agarrar el poder judicial por eso, ahí está una iniciativa de él que, bueno, vamos a ver si la van a aprobar o no en este lapso donde ya es mayor absoluta morena, en el sentido de convocar, es decir, los nuevos ministros que están ahorita en la corte, liquidarlos, decirles que les vaya bien a su casa e ir a un proceso de elección o consulta popular para designar a la nueva corte. Entonces, ahí sí, ahí sí, el aroma a Venezuela, el aroma a Nicaragua, el aroma al Bukele es muy fuerte. Vamos a ver. Así es. ¿Conclusiones, Javier? Sí, bueno, en el caso de aquí de la Cámara de Diputados, vamos a ver cómo se va a distribuir, hay que recordar que son, no solamente hay sumas y restas, y también tienen que ver el equilibrio para que no haya sobre representación, aunque a nivel federal hay cuestionamientos en este sentido por cómo se conformó la Cámara Federal de Diputados que, pues, algunos expertos dicen que hay una sobre representación. ¿Por qué? Por el caso de los aliados de los partidos que van en coalición. Entonces, bueno, dicen, oye, es que estos partidos cuando van en coalición se entiende que es un mismo espíritu político. Sin embargo, la ley establece claramente que cada partido tiene derecho a tener diputados plurinominales siempre y cuando tengan la votación necesaria para esta distribución. Bueno, el miércoles sabremos cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados y veremos quién tiene la fuerza política y si Morena va a alcanzar, yo creo que sí va a alcanzar la mayoría calificada junto con sus aliados. Milton, conclusiones. Ah, bueno, en lo federal, para tener mayoría calificada son 333 votos, ¿no?, de 500. Entonces, si nos vamos a las cuentas, Morena tiene 243 diputaciones, el PT48 aliado, el verde 74 aliado, entonces ya desde ahí ya tienes la mayoría calificada. Por si no, si no creen que no hay la mayoría calificada, ahí está Movimiento Ciudadano con 26 votos que encantados de la vida van a votar, ¿no? Entonces, ¿y qué queda para la oposición? 72 votos para el PAN que dentro de la oposición fue el gran ganador, o sea, digo, si se puede decir así, o sea, si es que se le puede decir así, el PRI con 34, o sea, la brillante estrategia de Alito Moreno, 34 votos para el PRI, o digo, 34 diputados para el PRI. Y se meje mucho. Y no, y les fue bien, les fue bien. Y dos para los, para los chuchos. En el Senado. PRD. Perdón, sí, perdón, PRD, PRD. Sí, para los chuchos. Sí, 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 es correcto. Así les dicen, pues, a los dueños de ese partido. Bueno, en el Senado, las, la mayoría calificada serían 86 de 128, ¿no? 86 o 88? 86. ¿Seguro? Seguro, seguro. 86, de los cuales Morena tiene 60, el PT tiene 8, el Verde 14, o sea, estaría, tendría que 82 de aliados, pero tiene Movimiento Ciudadano 5, o sea, ya con eso ya son 87. No, entonces, y luego, y 22 el PAN, 17 el PRI, y dos, este, el PRD tendrían la oposición 41 diputaciones, digo, senadurías. Entonces, ¿hay mayoría calificada en el Congreso de la Unión? Claro que la hay. Entonces, vamos, en esta elección, pues, se ha empoderado, obviamente, legitimado al Poder Ejecutivo, y el Legislativo, a una fuerza política, junto con sus aliados, se le ha dado la mayoría calificada. Ahora, López Obrador, el presidente López Obrador, de septiembre a octubre, con este Congreso de la Unión que va a entrar, puede hacer los cambios, por eso dijo, o sea, yo hablaba de decir, bueno, los mercados van a estar en calma, entonces, sale el presidente, digo, por el mensaje de Sheinbaum, sale el presidente en la mañana, y no, ya vamos a ver las reformas, vamos a platicar esto, vamos por la corte, y palo, van para abajo los mercados. ¿Por qué? Por la situación de lo que es el Poder Judicial. Entonces, quieras o no los capitales, ahí reaccionaron. Este... Al revés. Al revés. ¿no? ¿Por qué? Porque por la situación de la certidumbre legal. Entonces, vamos a ver cómo... Es una parte muy importante en el Neochoring. Sí, porque... Lo legal y la seguridad. Lo legal y la seguridad. Y que haya agua y buenas tarifas eléctricas. Agua, buenas tarifas eléctricas, y a dónde se está yendo primero, la primera parte de la Neochoring, ¿a dónde? A las fronteras. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, sí, sí. A las fronteras. Y una parte Ciudad de México y otra parte Estado de México. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, en esta parte es... Esta legitimidad se dio, ¿por qué? Porque hubo una fuerza política que supo leer a la sociedad, supo tratarla y conseguir el voto de ella. Esa es la gran lectura. ¿Por qué? Porque entre los contrapesos y las lecturas de todo eso, de... Oye, que esto... Vamos a hacer una cámara de contrapesos. Eso no le pesó a la gente. ¿Por qué? Porque el debate político en las campañas eran los programas sociales. Y la gente votó por eso. Francisco, ¿conclusiones? Dijera Marcos Valdés, nuestro presidente de siempre, licenciado... No, no, no. Nuestro presidente de toda la vida, dijera el Marcos. Me dijo... Dile a Milton, me dijo esta mañanera, que... Si es de los que le andan dando vueltas y vueltas qué pasó el pasado de junio. Recomienda un altic... Un artículo, a ver, que se publica... ¿Dónde creen? ¿En la jornada? En el pasquín inmundo, como le llaman... En Reforma. En Reforma. Me parece que se llama Vanessa, la analista. Ahí te lo encargamos. Ah, claro. Que ahí está toda la explicación, que no le das muchas vueltas, me dijo a... A lo que pasó sobre el fenómeno... Este tsunami... Nivel que 10 o 20... Bueno, 38 millones de votos... Que ocurrió este pasado 2 de junio. Es decir... Vuelvo a lo mismo. El compromiso para la marca, para Morena, es más fuerte que cuando aguardó el 2018. Y... La presidenta, virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, llega con mucho más fuerza. Con todo bien planchado, bien servido, en cuanto a lo que son los controles del ejercicio de gobierno. Porque desde el 2018 el presidente decía en su campaña, no, no gano nada con ganar la presidencia si no tengo la mayoría en las cámaras. De ahí es donde surge el 5 de 5, que en este proceso que acaba de culminar, pues se potencializó. Y volvió a funcionar con un padrón más grande, con ya una actividad política, como dice Milton, permanente del presidente para ganar adeptos desde el 18 a la elección del 24, funcionó con creces. Es decir, impactante. De tal manera que el presidente presumía esta mañana que los observadores que llegaron del extranjero, de organizaciones internacionales que venían a una especie de Pedro Páramo II de México en llamas, pues resulta que, pues así como vinieron, se fueron tranquilamente con una palabra. Por fortuna. Dijeron, fueron, fue excepcional, dice la democracia mexicana. Entonces, ya el ciudadano ya cumplió, ya definió, ya mandó una señal y dijo, estamos muy contentos con las políticas públicas que actualmente tiene el gobierno morenista y de López Obrador. Por lo tanto, no ratificamos lo del 2018. Lo elevamos y lo potencializamos. Ahora la pelota va a estar en la cancha de quienes ya van a tener todas las herramientas mucho más fuertes que López Obrador, en este caso, la doctora Cheinban, y va a ser muy, muy interesante de arranque cuando integre su gabinete. Así las cosas. Quisiera hacer una reflexión final sobre lo que estamos hablando, porque, aunque ya hemos dado por ganados, o se ha dado por sentado, no nosotros, porque nosotros no somos las autoridades, que algunos municipios, cinco los gana la oposición en Sinaloa y quince morena, pues hay algunos que están cerrados. Por ejemplo, estábamos viendo el caso de Nabolato, Margot Durrea tiene dieciocho mil trescientos noventa y un votos, según el PREP, al cien por ciento, y el doctor Jorge Rosario Bojorquez tiene dieciocho mil novecientos cincuenta y siete. Está abajo. Está arriba el doctor, ¿no? Pero los dos están sobre el margen de los dieciocho mil. Habrá que ver si hay urnas que se vayan a revisar, actas ilegibles, como en AOME, actas que no se vieron, ¿y qué pasa? En el OTA. El OTA son quinientos ocho. Sí, Richard Millán de MC tiene cuatro mil novecientos veintiún votos, pero Yasmín Arellano de Morena tiene cuatro mil cuatrocientos, aunque porcentualmente sí es alta la diferencia porque el padrón es chico, ¿no? En el caso de de Choix, Amalia Gastelum de Morena tiene seis mil ciento ochenta y dos y quien puntea Yoneida Vázquez tiene seis mil setecientos noventa y cuatro, aunque igual son como cuatro puntos porcentuales. En Badiraguato, que se anda viralizando un video ahí de José Paz danzando consignas a compañeros de partido, por cierto, José Paz tiene cinco mil ciento noventa y siete votos y Fausto Jesús García de MC cuatro mil quinientos veintitrés, aunque porcentualmente pues la ventaja es grande, ¿no? Para el de Morena. En Mangostura, finalmente, Alberto Rivera, el Capi, que se ha asentado como el ganador, diez mil cuatrocientos treinta y cinco votos y el Mike, el profe Mike, el actual alcalde, nueve mil seiscientos cuarenta y dos. Así las cosas, Javier. Puede haber cierre en algunos, ¿no? Sí, son muy, es muy pequeña la diferencia en el, por ejemplo, el otro son quinientos ocho votos, sin embargo, por el padrón electoral que hay ahí, el número de urnas, es una cantidad bastante considerable y efectivamente, hasta mañana ya que que empiece a sesionar y mañana se definirá quién son los ganadores en base ya en un cómputo oficial donde se va, donde hay dudas, donde las, las actas son ilegibles o las actas están dentro de las urnas a pesar de que se les capacite y por errores las meten en las urnas y no están visibles, pues van a tener que revisar algunas y que esto pudiera o aumentar la diferencia o dar un vuelco en algunos municipios, por ejemplo, pues es lo que está haciendo en la OME que hay un número considerable que pudiera aumentar la ventaja de Gerardo Vargas o pudiera disminuir o incluso darle la vuelta, o sea, mañana se define la autoridad quién le da las constancias a María, quién ganó con votos. Sí, en Abolato me está diciendo los morenistas que faltan 28 actas no contabilizadas de Villajuares, me dicen. Ah, es uno de los más grandes. Es lo más grande de esa zona. Eso es lo que están comentando y también ganaron toda la palma, nos dicen que va a haber acciones jurídicas, bueno, pues se va a poner bueno todavía. Sí, así es, bueno, buena participación y en algunos municipios la competencia se ve que estuvo muy buena. Así es. Milton. Bueno, sobre el artículo que dice, sí, gracias, sobre el artículo que dice Francisco es Valeria Moy en el Universal, se llama Apuntes sobre una elección histórica, ahí está ahí en el chat de nosotros en el noticiero y en el de Facebook y dice Valeria, dice, el eje, perdón, la doctora Valeria, el eje de la política social del presidente López Obrador fue el ingreso, mediante programas de transferencias monetares pretendió cubrir otras necesidades como la salud, solo por mencionar algunas, el consumo respondió en consecuencia, entonces, esto es gran parte de lo que decíamos, de lo que estaba en el juego en el discurso político, los programas sociales, el tema del ingreso, el tema del salario, en cómo se aumenta y bueno, la gente lo vio tangiblemente ese aumento, aunque claro, hubo algunos aumentos en la canasta básica, pero la gente percibió ese aumento y la parte del eje político del ingreso, o sea, cómo le llegaba a la gente eso y eso estuvo en el discurso político cuando dicen, hey, te lo quieren quitar, entonces volvemos a los clásicos, Maquiavelo, cuando la gente sabe que algo por derecho le pertenece, sale y lo defiende y tumba soberanos, entonces en este caso no es que tumbara soberanos, sino que la soberanía, el poder establecido decía, hey, esto que yo te di, te lo quiere quitar el pasado, ese fue el discurso político y la gente salió y dijo, no, 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 a ver, a ver, a ver, el pasado ya fue, es esto y lo que sí, por eso la gran votación y yo igual, ya la leí rápido, o sea, buenísima la colaboración de Valerio Moyes, muy recomendable. Muchas gracias, Muchas gracias, Francisco, mándamela a mi WhatsApp, a la WhatsApp, o el SMS, ahí lo mandé, o el SMS, ahí lo mandé al chat, pero te lo mando otra vez. Fíjate que te faltó agregar algo, Milton, en ese tiro de precisión durante la campaña, cuando Xochitl sale y dice, yo voy a mantener los programas sociales, los voy a incrementar y el de 65 y mal voy a hacerlo a partir de los 60, que tengo entendido que ya se da en el actual gobierno, pero en las zonas indígenas, sobre todo a las mujeres, y cuál fue la respuesta estratégica de Morena y de Claudia Sheinman, no les crean, no les crean que ellos van a mantener, los únicos que garantizamos que se mantengan los programas y que los vamos a aumentar, somos nosotros, acuérdense cómo son los prianistas, y ahí hubo un, entró el mensaje, muy duro, y la grabación de Fox, acuérdate, diciendo que los iba a quitar. Bueno, si alguien hundió en gran parte a Xochitl, pues fue Fox, la bocota, no a todo el mundo le cae, iban a jalarle de quemar el churro y el gallito, pues, y el señor, pues imagínate, con todo respeto, pero en fin, ya está esto, ya hay que esperar, esto ya hay que darle vuelta a la página, cada quien, en fin, a lo que sigue, claro, falta todavía que en los tribunales electorales, tanto estatales como federales, se definan donde hubo controversias, donde hay denuncias, y como ahorita atinadamente dijo Luis Alberto, aquí en Sinaloa todavía no concluye el proceso, ¿por qué? porque bueno, en algunas alcaldías y distritos locales principalmente, pues va a haber, va a haber controversia, va a haber litigio, y será, van a pasar de las decisiones que se tomen en lo local a los tribunales electorales federales, generalmente, a Sinaloa le corresponde el de aquí de, el que tiene la sede en Guadalajara, mientras tanto, bueno, pues la vida sigue, y esperemos que hoy no le den otra reatera al peso como ayer y que ya se estabilicen los mercados financieros, sobre todo para los que tenemos grandes inversiones allá en la bolsa de Chicago. Muchas gracias, Francisco. Y la de valores de Nueva York. Yo tengo inversiones en Barotén, saludos a Barotén, un abrazo, un abrazo a mi queridísimo ombligo del mundo, el fuerte de Montes Claros, y buenos días, Sinaloa. Gracias, Francisco, Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, la salud tiene y tenía y tiene todavía incrustado una cadena de corrupción muy grande, no se sustituyó la salud por los programas, se sigue trabajando en todo integralmente, el PRIAM votó en contra de los trabajadores el uno de mayo, dice Antonio Menéndez, saludos a Antonio, que va a ser diputado, por cierto, local por Morena, y por acá, pues nos siguen dejando comentarios de Nabolato, otra, nos dice, de Nabolato, en el dos mil uno, Margot Durrea ganó por doscientos, noventa y dos votos, y hoy pues también pinta cerrado Nabolato, pero la ventaja pues es para su opositor, es decir, por el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, pero parece que se va a judicializar Nabolato. Así nos despedimos, se quedan bien acompañadas y acompañados en el show de Mariconcho, que vibra el show de Mariconcho, soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted de lo mejor.